esta casa es de tres cuartos, dos baños esta casa fue construida en el 2007 por esta casa están pidiendo 179 mil dólares esta es la parte del frente tiene 1500 pies cuadrados aquí vemos la sala comedor cocina muy bonita se puede dar con fornitura o subfornitura tiene todos los electrodomésticos esta es la pieza principal con el baño principal esta es la segunda pieza esta es la Nike con la piscina completamente cerrada esta otra vez la piscina tiene un juego para niños muy bonito 1500 pies cuadrados completamente cerrada este es el baño, la pieza principal, la piscina resumen, tres cuartos, dos baños, dos garajes construida en el 2007 con piscina 179 mil dólares, 1500 área bajo aire y 2500 en área total llamará Sergio Jaramillo muchas gracias